Doctor Guillermo Burr, gracias por recibirnos nuevamente aquí en la veterinaria en Villa Pets. ¿Cómo habíamos tenido una nota hace un mes, más o menos? ¿Cómo se fueron desarrollando los acontecimientos con esta? Todavía seguimos en cuarentena y pandemia. Bueno, como vos lo dijiste Rubén, seguimos atendiendo en cuarentena con todos los protocolos que están vigentes. Nosotros seguimos bajo la órbita del Colegio Veterinario de la Provincia de Corvo. Y bueno, con todas las normas de seguridad. Bueno, ahora estamos, por ejemplo, sin barbijo, pero tenemos este distanciamiento. Bueno, por supuesto que a la hora de atender nosotros sí exigimos la colocación de barbijo. Y tanto del profesional como de los clientes. Así que bueno, tratando de transitar este momento. Como te decía Rubén, fuera de cámara, nosotros tenemos habilitados todos los servicios. El servicio de clínica médica. El quirófano lo tenemos habilitado. Radiografía, psicografía, análisis clínico. Y bueno, este... Así que bueno, en este momento difícil nosotros seguimos poniendo el pecho a la situación. ¿Cómo es el tema? ¿La gente viene o ha bajado el nivel de consultas con todo este tema? Bueno, normalmente en la época de otoño e invierno, todos los carlospacenses nos ponemos un poquito más gasoleros. Si bien las enfermedades siguen caminando, porque bueno, ellas no se fijan mucho en el clima. Pero el nivel de consulta baja un poquito. No nos hemos sentido tan repercutidos por la cuarentena en sí. Porque la gente ha tendido a atender los animales, ha estado más en casa, los ha estado observando un poquito más. Entonces tienden a estar más atentos o se ven un poquito más las cosas. Se compensó un poco el que por ahí no viniera gente. Y claro, y aparte, digamos, muchas veces la gente cuando tiene un integrante de la familia enfermo, deja de lado por ahí este episodio de la pandemia. Y bueno, pero siempre trabajando con todas las normas de bioseguridad. Tanto ya sea que lo traigan aquí al consultorio, como que nosotros nos traslademos a domicilio. Por ejemplo, en los domicilios nosotros nos estamos manejando mucho, tratando de atender a los animales al aire libre. Bueno, un poco hay que bancarse el frío, como los días como hoy. Y bueno, tratar de hacerlo, por ejemplo, en una galería o adelante. Entonces, para que estemos más al aire libre y se respete este tema del distanciamiento. Pero gracias a Dios seguimos atendiendo. Así que, bueno, nada, un poco de eso, Rubén. Es importante esto de recalcar que seguís haciendo domicilio, ¿no? Porque por ahí la gente no lo sabe. Claro, no, se sigue atendiendo a domicilio porque hay una... Más allá de la pandemia, hay muchos pacientes que es de muy difícil traslado. Muchos animales de gran talla u otros animales que no toleran el auto, el encierro del auto, porque se produce una patología que se llama cinetosis, que es como le dicen comúnmente cuando uno se apuna, que uno va en el asiento de atrás subiendo por algún lugar muy sinuoso, se produce como un mareo y los animales eso también lo repercuten. Entonces hay animales, muchos animales no toleran el viaje en auto y es más fácil que el profesional se traslade que trasladar al animal. O gente mayor también que le cuesta un poco venir hasta el domicilio. Nosotros actualmente tenemos la misma tarifa, ya sea que lo traigan acá y dentro de lo que es el radio de la ciudad de Carlos Paz tratamos de tener la misma tarifa. No es que el domicilio se cobra mucho más o nada por el estilo. Es parte del juego, es parte del trabajo y bueno yo lo tomo un poco así también para facilitar un poco también el bolsillo porque muchas veces la gente se tiene que trasladar al consultorio, no tiene vehículo y por ahí ya sumarle a la atención veterinaria el traslado en algún taxi o en algún vehículo que si los dejan subir con el animal y bueno ya se incrementa mucho y bueno la vea justo el bolsillo así que también nosotros lo tenemos dentro de los costos y es un servicio más que tengo. Que la cuarentena nos afecta a los humanos es sin lugar a dudas. A los perros, a los gatos también les afecta, por ahí el gato está más acostumbrado a hacer la suya ¿no? Pero al perro le afecta un panorama así de cuarentena. ¿Siente también la cuestión humana de que por ahí el humano no está bien? Por supuesto Rubén, o sea muchas veces yo siempre digo que como uno es en casa el perro más o menos copia. Si uno es un tipo muy pachorro o si uno es un tipo muy nervioso el animal tiende a copiar algunas conductas pero siempre es digamos como un conversor energético porque los animales muchas veces para personas con alguna discapacidad es como una muleta, es como un apoyo y se han sentido raros los animales sin ninguna duda porque imaginate alguna familia que tenga chicos adentro de la casa hay un sobreestímulo por ahí de los animales y bueno, otra cosa que ha pasado mucho es que los animales han engordado un poco porque bueno, la presencia de la persona en casa, el perro o el gato pide más comida o lo engañan con alguna cosita que están comiendo, alguna galleta y bueno, los animales en la generalidad es lo que está sucediendo ¿no es cierto? Bueno, estamos entrando en época invernal, hay algunas patologías especiales que aparecen en esta época del año como pasa acá a los humanos. Exactamente, o sea, hoy lo que se ve empieza con estos cambios de temperatura primaverales viste que durante el día hace mucho calor, bueno, hoy no es el caso pero durante la siesta parece de verano que uno se quiere meter a la pileta y a la noche desciende mucho la temperatura entonces estos extremos, estos cambios abruptos de temperatura se afectan normalmente lo que es la vía aérea también hay mucha partícula en suspensión por la falta de lluvia, hay mucho polvo eso también repercute en la vía aérea y otra de las cosas que sucede, Rubén, muy a menudo es en los excesos en la calefacción por ahí hay algunos lugares donde utilizan mucha calefacción, se reseca el medio ambiente y eso reseca las vías aéreas de las mascotas y de las personas también, por eso muchas veces existen esos humedificadores o arriba de los artefactos habría que poner alguna hollita con agua para que el ambiente no esté tan seco porque ese es un cóctel para que empiecen a caminar las enfermedades respiratorias y siempre existe la posibilidad de prevenir, por ejemplo, muchas enfermedades con las vacunas la vacuna es el caballito de batalla que tenemos nosotros para que los animales no vengan después ya con una enfermedad respiratoria instalada recordemos, Rubén, que la mayor consulta ahora es que cuando un perro o un animal está con afección de la vía aérea todo el mundo te dice, doctor, se traba un hueso y lo tiene aquí en la garganta entonces el perro tiene, eso es tos es una vocalización muy particular la que genera hay algunas razas que se escuchan cuando tosen desde muy lejos y la gente lo primero que piensa es que tiene un hueso en la garganta pero en realidad es una afección respiratoria y bueno, con la espectoración del respectivo moco entonces es lo que te dice todo el mundo che, el perro tiene algo, traba la garganta, le abre la boca, le revisa, le mete los dedos y bueno, pero es una enfermedad respiratoria ya instalada y otra de las enfermedades que se ve mucho ahora en esta época que normalmente se da por entumecimiento son las enfermedades ortoarticulares en aquellos animales de más de 6 años arrancan con dolores articulares por el frío bueno, lo mismo que nos sucede a nosotros muchos animales que por ahí duermen afuera permanecen más horas en reposo entonces se entumecen y ahí se hace sentir la enfermedad osteoarticular preexistente o bueno, la que está arrancando, que es nueva entonces en animales por ahí uno nota que les cuesta a la mañana arrancar, levantarse y eso es otra consulta muy álgida en esta época del año recién hablabas de hay más polvo, está todo más seco y a los humanos nos agarra alergia ¿los animales también tienen alergia? si Rubén, muchas veces es de mayor incidencia en los perros que en las personas porque los perros aspiran un aire a mucho más baja altura que nosotros y todo lo que sea partículas en suspensión que tiende a decantar ellos tienen mayor incidencia aparte, bueno, uno cuando hay partículas en suspensión uno se cuida porque las ve y el perro eso no lo discrimina si, aparte el perro olfatea todo el tiempo claro mucho en el piso eso es en la normalidad pero las alergias también es otra bueno, normalmente las alergias en la época donde hay sequía las personas alérgicas están más tomadas bueno, también en la primavera se dan alergias a algunos vegetales por ejemplo algunas floraciones bueno, de alergias es un tema que podríamos hablarlo con más expandirnos un poco más porque hay alergias de invierno que son principalmente las aéreas pero después en la época de verano también tenés por ejemplo las alergias a las pulgas o lo que te decía recién, alergia al polen y también existen alergias alimentarias a las proteínas por ejemplo de origen bovino que es un tema bastante amplio para tocarlo pero está bien lo que me decís porque aquel animal que tiene un componente como por ejemplo el asma bronquial tienden a estar mucho más afectados en esta época bueno, lo dejamos para la próxima nota hablar en extensión de las alergias de las alergias, sí, no hay problema muy bien bueno, cómo se comunican, cómo vienen hasta aquí bueno, todas las formas de comunicarse con Villapets bueno, tenemos una página nueva que es www.villapets.com.ar el teléfono fijo es 422-901 y el celular para comunicarse también por vía Whatsapp que hoy se usa mucho el Whatsapp es una linda herramienta 3541-52-5555 es re fácil el número todos se lo acuerdan lo tengo a propósito sobre todo para la gente mayor que mete un 5 y un 2 después todo 5 y ahí disca y también por las redes sociales también se reciben muchas consultas ya sea por Facebook o por Instagram estas nuevas herramientas han crecido muchísimo en los últimos tiempos es más, te diría que hay una parte de la clientela que sigue utilizando el teléfono fijo pero cada vez menos cada vez menos hoy hasta los abuelos manejan Whatsapp o redes sociales también están todos enganchados entonces, bueno, por ejemplo la última entrevista que tuve contigo Rubén y te agradezco de sobremanera se ha visto un montón la gente se engancha y bueno, esperemos que esta entrevista le sirva está muy bien bueno, el fax ya no existe el fax ya no existe bueno, Guillermo, un placer siempre charlar con vos un placer a vos Rubén siempre te digo, ya voy a ir para allá para el estudio ya, cuando habilitemos la posibilidad de recibir gente ese cubículo que tenés ahí vamos a ir para allá está muy bien, gracias por todo gracias